Amigos, otra vez estoy aquí. Estoy corriendo este sábado en Victoria. Estoy pasando por dentro del departamento aquí de Razzuris, cerca de arriba. En mi tiempo, como 25 minutos de carrera. Pero te invito a que Cristo Jesús sea tu único. Cristo Jesús te ama. Cristo Jesús es el único que puede lograr que obtenga vida eterna. Muchos caminan, muchos corren por este lugar, pero no corren la carrera principal, que es la vida eterna. Mueven a los 40, 50, 80, 80, incluso a los 100 años, sin haber logrado el objetivo, que es la vida eterna. Pero en Cristo tenéis todo. En Cristo tenéis asegurado todo. Recibe hoy a Jesús. Recibe hoy a Jesús como tu único salvador eternal.